Hola cetáceos, bienvenidos a una nueva pizzística y hamburguesística sección cetáceo. Vamos a ver en el capítulo del día de hoy, food pizza cheeseburger. Estas pizzas tienen en el mercado más o menos como unos 17 años. Yo creo, le calculo más o menos eso, porque que yo recuerdo desde que estaba en la primaria, ahí estaban. Y no es que yo sea tan anciana cetáceos, pero pues los años son los años. Y hasta hace pocos meses empezaron a buscar alternativas. Además, este, siempre pues estaba pepperoni, hawaiana. ¿Jamón? Es la hawaiana. No, es que creo que sí había otra, creo, de jamón. Este, entonces eran cualquiera de esas tres. Tienen su competencia de San Rafael, que de repente quiso innovar, que son las del borde rojo. No las recuerdo. Ah, ya, 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 sí. Este, de repente quiso innovar, pero es un mercado medio extraño. Este, ¿por qué? Porque es producto que no compras, este, a principios de quincena. Este, es muy volátil el mercado de las pizzas, más cuando, por ejemplo, aquí entró Little César. Entró dando su pizza grande en ochenta, setenta pesos. Y ahí van Domino's, Pizza Hut, todas las pizzerías a dar el mismo precio. Entonces, tienen un precio en el mercado como de cuarenta pesos. Mejor pones otros cuarenta y te llevas algo recién hecho. Mejor te juntas con tu compi. De más tamaño. De al lado. Y en lugar de comprar cada uno una de estas, comprar una de Little César. Entonces, si realmente, pues siempre los estantes llenos no tienen mucha demanda. Entonces, yo estaba pensando si traía o no traía estas ediciones especiales. Este, porque realmente, una era de, de pollo con helitas. Este, una de búfalo. ¿Hubo una con chipotle o puede imaginarse? Sí, hubo una con chipotle. Una que traía jamón serrano. Este, pero realmente, no son, como no es un producto que digamos, lo voy a comprar solo porque tengo ganas. Este, regularmente compras una pizza completa. Este, esto sí, la verdad, sí me hizo innovador. Porque trae carne de hamburguesa, trae queso de hamburguesa. Y menciono una salsa hecha de, hecha salsa burger especial. Entonces, pues sí puede ser algo novedoso. Novedoso. Este, sí tienen una rotación súper rápida. Este, casi siempre las ves, no sé, un mes. Es todo lo que ves, una edición limitada de estos artículos. Recuerden guardar la empaca, si te haces. De, de colección para que se llene de hormigas. Por favor. Bien, comenzamos con la cocción. Nos vemos ahorita que sale. Después de cinco minutos en un sartén, treinta segundos en el micro y otros dos minutos en el sartén. Ya quedó lista. Es importante notar que no tiene, hay pedazos sin queso y sin ingredientes. Sí. Notamos que lo que está abajo de esto. Aquí no tiene ingredientes. Y neta, no es show cetáceos. Miren, miren cómo los ingredientes están concentrados casi que en este lado. Y este está todo. Que es lo que se ve aquí. Está todo triste. Eso es muy mala práctica. No lo haga food. Si lo estás haciendo a Drede Food, por favor no lo hagas, neta. No seas pichicato. Ahora, te dicen de lo del queso amarillo. Pueden ver que solo una rebanada, que es la que trae. ¿La Bubu Monopoliso? Trae el queso amarillo. En las demás no se ve el queso amarillo. En este es poquito, mira. Gracias. Gracias. La carne está bien a secas. La carne es a chicha italiana. De cualquier Lidl Scissor. Mira, está bien. La salsa sabe como que rebajada, o sea, no tan italiana. Y que se me trae. Entonces, pues, realmente no la compré por novedad. Que es la idea, los fundamentos, los pilares de la sección de etácea. Toma dos de ese argumento. La compramos por ustedes, cetáceos. Porque los amamos. Mucho. No creemos que los estafen esas horribles compañías. Lucradoras de cetáceos. Con cetáceos. Lucradoras de gente timada. No está chida cetáceos. No está mala. O sea, también tenemos que ser francos. No, o sea, a mí no me supo feo. Pero no es lo que promete. O sea, basándonos en el hecho de que está prometiendo una pizza cheeseburger, no. O sea, si me baso en eso, le tengo que dar un dos. Si me tengo que basar en su sabor, simple y sencillamente porque me la presentan. Y no me dicen que es de alguna especialidad. Le doy un siete. Sí la volvería a comprar bajo otro concepto. No bajo esta marca. No bajo el precio elevado gracias a la marca. O sea, no es algo que sepa mal, pero no es algo en lo que invertiría mi dinero. ¿Tú consideras que un precio justo serían 20 pesos? 25. Ok. Porque sí costó 40 y tantos. De hecho, hay un señor que pasa por aquí por la casa y que trae pizza de jamón y pepperoni y da tres pizzas por 50 pesos. Y pasa por la residencia de Cetácea en el océano Atlántico. Pasa en el submarino. Así es. Pero bueno, este, pues, gracias por vernos. Saludos a todos los que nos ven. No olviden dar like, comentar, suscribirse. Igual les pedimos el apoyo. Si ven algún producto interesante, pues déjenlo en comentarios o mándenos un correo o un mensaje a la página de la sección Cetácea en Facebook. Siempre les contestamos, Cetáceos, de verdad. Espero que vengan los Cetáceos a los que les hemos hecho llegar información que necesitaban por correo a este video para que pongan así en comentarios. O sea, todo lo que nos mandan siempre lo respondemos, de verdad. Es correcto. Este, siempre para nosotros sabemos que son pocos suscriptores. Nos gustaría que fueran mucho más. Pero pues los pocos que son, nosotros les dedicamos tiempo y amor y esfuerzo. Así es. De resolverles y contestarles todas sus preguntas. Tan pronto las vemos en, este, en los comentarios. Entonces, este, nos vemos en el siguiente video y pasen la vida. Sigan sanos, Cetáceos.